¿Cuál fue la primera mentira que lanzó Satanás? Serán como dioses, no necesitas leyes, no necesitas a nadie, tú eres Dios Pueden penetrar en las profundidades de la ciencia y los secretos de la ciencia que están saliendo ahorita y una vez que los descubrimos se vuelven monstruos contra nosotros y la ciencia nos ayuda a crear monstruos, una raza híbrida ¿Qué es lo que están haciendo y lo que están formando? Y entonces la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en ciencia ficción ¿A qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin? ¿Cuándo podríamos saber bíblicamente que la historia ha llegado al final de la humanidad? ¿Acaso podríamos responder que será cuando explote o estalle la Tercera Guerra Mundial? ¿Que será lo que acabará con la humanidad? ¿O será la segunda venida de Cristo? ¿Lo que termine la historia humana? Y todas estas preguntas las vamos a responder en esta serie del libro de Daniel porque el libro de Daniel contiene las más claras profecías de toda la Biblia en cuanto a los tiempos del fin La conferencia anterior, esta es la segunda parte que compartí hace algunas horas vimos claramente un panorama de todo el libro de Daniel y de las profecías de Daniel que culminan con el capítulo 12 pero la ventaja que tú traigas tu Biblia ahorita es que si la abres en el capítulo 11 del 40 al 45 que es lo que antecede al capítulo 12 de Daniel encontramos que en estos 5 versículos anteriores al capítulo 12 encontramos las guerras final del anticristo donde él va a enfrentarse con el rey del sur, el rey del norte posiblemente va a mudar su campamento del anticristo de la zona del medio oriente a Jerusalén porque el capítulo 11 de Daniel termina diciendo que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude vemos pues que el capítulo 11 termina describiendo el anticristo ya en Jerusalén donde ya tiene sus cuarteles generales lo que nos indica que no siempre cuando el anticristo surja tal vez firme el tratado de paz con los judíos tres años y medio antes pero posiblemente él tenga sus cuarteles en Irak o en Siria o en esa región del medio oriente por alguna razón se moverá a Israel a los tres años y medio de la semana 70 de Daniel y a los tres años y medio llegando a Jerusalén el anticristo va a entrar al templo judío que les permitió anteriormente reconstruirlo y meter dentro del lugar santísimo del templo judío una imagen de él que se llama la abominación desoladora este término abominación desoladora es una imagen que en el capítulo 13 del apocalipsis se nos explica que el falso profeta va a hacer que el mundo adore esta imagen y el momento en que el anticristo introduzca esta imagen suya en el lugar santísimo santísimo desde luego profanando y burlándose ya claramente los judíos Cristo dijo en Mateo 24 15 cuando vean la abominación desoladora hablándoles a los judíos que habló el profeta Daniel corran a los montes porque habrá tribulación como jamás la ha habido en toda la historia entonces el capítulo 12 del libro Daniel inicia diciéndonos en aquel tiempo cual tiempo corresponde al versículo anterior en el tiempo que el anticristo se mude a Jerusalén en ese tiempo que es a los tres años y medio de la semana 70 Daniel se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo el arcángel Miguel tiene asignada la misión especial y la responsabilidad el deber de proteger y de cuidar al pueblo judío y esta es la razón y nos da la respuesta de por qué Israel a pasar de que todos los primeros cinco grandes imperios desde el imperio egipcio asirio babilónico los medos persas los griegos y los romanos seis imperios el romano fue después de Daniel desde luego en tiempos de Juan seis imperios que el último romano fue el que lo crucificó fue el que destruyó Jerusalén y fue el que hizo que los judíos se esparcieran en todas las naciones del mundo el imperio romano esto nos habla de cómo es posible que detrás de tanta persecución este grupo étnico de judíos hayan podido sobrevivir sin embargo es muchísimo más grande el milagro que sucedió en 1948 del siglo pasado cuando después de casi mil novecientos tantos años de ser repartidos por el mundo entero después de la persecución de los nazis la liga de las naciones antes no era la ONU era la liga de las naciones votan a que ese pueblo étnico regrese a su tierra el 14 de mayo de 1948 ante los ojos expectantes e incrédulos de geólogos antropólogos estudiosos historiadores geógrafos cómo es posible que nunca este milagro se había visto en la historia de la humanidad que un grupo que había sido esparcido y que hubiera perdido su identidad su cultura su lenguaje sus costumbres sus tradiciones como le ha sucedido a todas las naciones que han sido esparcidas o que se han cambiado de una nación a otra no le sucedió al pueblo judío mantuvieron su religión mantuvieron su idioma mantuvieron sus tradiciones mantuvieron su cultura y regresaron en el 48 para fundar más milagroso en un día no tomó meses tomó un día para que se formara el estado independiente soberano de Israel cuando David Ben Gurion es nombrado el primer ministro el 14 de mayo y al otro día inmediatamente en la madrugada los árabes los atacan y sobreviven cuando casi no tenían armas 1956 los vuelven a atacar vuelven a sobrevivir viene la guerra de 1967 donde el presidente Nasser de Egipto le habla al presidente de Siria de Irak y de Líbano vamos a sacar a los judíos y aventarlos al Mediterráneo aplastemoslos como puercos y desaparezca el pueblo judío y se juntan cinco naciones árabes para poder atacar a un pueblo que era superado era superado 12 a la quinceava potencia de probabilidades que tenían los judíos de sobrevivir la guerra de junio de 1967 que se llamó la guerra de los seis días uno de los más grandes militares en la historia del siglo XX fue el general Schwarzkopf Schwarzkopf hay su libro con su con su biografía de la puedes conseguir y fue el que dirigió la operación en el desierto en 1990 91 cuando se juntaron 29 naciones en una coalición dirigidas por el presidente papá Bush para sacar a Saddam Hussein de Kuwait que había llegado a matar a las mujeres a los niños y apoderarse del petróleo del medio oriente y quería poner de rodillas al mundo entero pues las naciones reaccionaron y se formó una coalición y el que dirigió toda esta operación fue el general Schwarzkopf el general Schwarzkopf cuando leí sus memorias hace algunos años escribe lo siguiente yo estudié en West Point la mejor academia militar en Estados Unidos y estudiamos las guerras del Peloponeso las de Napoleón Bonaparte de Carlos Magno las los las increíbles avances de Alejandro el Magno que casi 10 años conquista todo el medio oriente y parte de Europa y África y todo Gengis Khan y nunca en la historia de la milicia escribe el general Schwarzkopf había habido una guerra tan milagrosa donde no tenían cero probabilidades de sobrevivir como la guerra de los seis días que pasó en esta guerra bueno pues se juntaron las cinco naciones árabes y los judíos sabiendo que los árabes principalmente en Egipto y en Siria se levantan a las siete y media ocho de la mañana y son considerados hasta el siglo veintiuno los judíos los pilotos más diestros y los mejores pilotos que los mig rusos que los de Inglaterra que los F-35 de Estados Unidos los pilotos judíos se consideran los mejores pilotos del mundo ahora que fuimos a Israel nos contaron nuestros guías que tienen las bases donde creen ustedes que tienen las bases ahora debajo de la tierra y de repente voy y sale un avión y voltea si donde está se cierra inmediatamente camuflajeado el lugar donde salió el avión ahora los aeropuertos militares y del Mossad se encuentran subterráneos increíble bueno se levantan los judíos el primero de junio a las cinco de la mañana y a las seis de la mañana se dirigen al aeropuerto de Egipto y bombardean y acaban con toda la aviación egipcia en media hora se van a Siria y acaban con todos los aviones de Sirios se van a Irak y acaban con todos los de Irak en menos de tres días tenían el control del aire y teniendo el control del aire tienes el control terrestre del ejército y de la marina si es que la marina va a intervenir en este caso no intervino no hubo necesidad y en cinco días habían llegado a las colinas del Golán entraron a Jerusalén por primera vez desde que en el año 70 después de Cristo fueron expulsados y ellos regresaron y entraron hasta las colinas del Golán al norte de Israel junto al mar de Galilea que es la frontera con Siria se apoderaron de la frontera con Siria las colinas del Golán y al sexto día la liga de las naciones les mando un recado párenle y que increíble que terminó la guerra en seis días ¿saben por qué? porque el séptimo tenían que descansar parecería una coincidencia ¿no? pero así fue como sucedieron las cosas bueno pasó el tiempo y tuvieron que volver las colinas cerca de Egipto tuvieron que Jerusalén se tuvo que partir ahora que fuimos a Jerusalén y vimos del Muro de los Lamentos que es el lado oriental ¿verdad? occidental es de los judíos el otro está la mezquita de los musulmanes todavía y entonces está repartido Jerusalén entre unos y entre otros el banco oriental es de los palestinos la franja de gases de los palestinos pero se quedaron con las colinas del Golán que son la frontera con Siria y dijeron esto no lo negociamos jamás porque el día que negociamos que entregar las colinas del Golán el ejército sirio lo tendríamos en la frontera de nuestro país y nos amenazaría con acabar completamente con la nación que fue lo mismo que hizo Putin en Ucrania dice Putin si entra la OTAN o las naciones de Europa a Ucrania desaparece Rusia porque de Ucrania a Moscú hay 15 minutos en que llegue cualquier misil y lo que quería Putin ¿verdad? invadir Ucrania para poder impedir que la OTAN entrara pudieran misiles bueno esto ya es otro cuento pero es como también si en México y le dice Rusia al gobierno de México o China vamos a poner misiles apuntando a Estados Unidos ¿ustedes creen ¿ustedes creen que los gringos lo van a permitir? ¿lo van a permitir? digo por el amor de Dios que fue en 1962 llega Nikita Khrushchev y pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos 1962 y los satélites le dicen al presidente John Kennedy hoy están los rusos en Cuba apuntándonos con satélites esto no puede ser inmediatamente John Kennedy habla con Khrushchev o los hakas o entramos a la tercera guerra mundial duró dos semanas el conflicto de 1962 hay películas de esto muchas de ellas han hecho Khrushchev gracias a Dios que se puso las pilas ¿verdad? y sacó sus misiles y se evitó desde la segunda guerra mundial una tercera guerra mundial en 1962 ahora vuelve a suceder con la invasión de Putin en Ucrania pero esto vemos claramente en la nación de Israel que de que forma los judíos han sobrevivido milagrosamente y dice la Biblia se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de tu pueblo ahora a continuación el capítulo 12 que culmina con un libro maravilloso que es Daniel dice el Espíritu Santo que cuando se levante Miguel en el tiempo en que el anticristo versículo anterior ponga sus tiendas de campaña o sus cuarteles generales en Jerusalén será tiempo de angustia es muy importante a todos ustedes que les gustan las profecías porque la palabra angustia se traduce en todo el libro de Daniel en Jeremías en Isaías con la palabra Zara con T-Z-A-R-A-H Zara que es y siempre relacionado con los siete años de la tribulación veamos un ejemplo en el libro de Jeremías capítulo 30 versículo 7 ah cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él tiempo de Zara tiempo de angustia para Jacob pero de ella será librado vemos aquí claramente que este tiempo de angustia es para no la iglesia Jacob representa a Israel que fue el papá de las doce tribus entonces el tiempo de las setenta semanas está destinado a Israel no a la iglesia es una de las tantas evidencias que la iglesia no atravesará la tribulación entonces es importante todos estos puntos y todos estos detalles porque el tema de la gran tribulación o el tiempo de angustia mencionado aquí es un tiempo continuamente usado por los profetas y todos sin ninguna excepción en el antiguo testamento cuando oigas el día de Jehová el día de la ira de Jehová el día terrible de Dios el día del Señor todos estos términos se refieren al tiempo de angustia que se está mencionando en el capítulo 12 versículo 1 del libro de Daniel y Cristo en Mateo 24 versículo 15 al 21 manda esta advertencia a los judíos y les dice cuando cuando vean ustedes la abominación desoladora cuando el anticristo vean que se mete al templo en este momento huyan a los montes Mateo 24 15 21 porque será tiempo de gran tribulación como nunca jamás lo ha habido desde entonces y luego dice en el evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 34 mirad también por todos ustedes que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día cual es aquel día se le llama día de 24 horas hay días de un año para Dios mil años es como un día etcétera etcétera aquí está refiriéndose a todo el tiempo de la tribulación porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre las de la tierra velar pues en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre dice el versículo 25 habrá señales en el sol en la luna en las estrellas en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar o sea de los tsunamis que habrá desfalleciendo los hombres por el temor esta palabra desfalleciendo los hombres es falta de aliento la gente cuando vea todo lo que está pasando se le va a ir la respiración va a haber ataques al corazón al por mayor de la gente no van a poder creer lo que están viendo con sus ojos desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas todo este tiempo de angustia de tribulación el día del Señor el día de Jehová gracias Señor que la iglesia no estará aquí o por lo menos los que trajeron su Biblia esta mañana ahora es interesante que desde el antiguo testamento por ejemplo en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 30 se profetizó esta angustia y este tiempo para Israel y dice cuando estuvieran en angustia la misma palabra Sará que se usa en Daniel 12 1 cuando venga este tiempo de angustia que no era tan claro cuando escribió Deuteronomio y te alcanzar en todas estas cosas si en los postreros días esta palabra en el hebreo a los que les gusta apuntar apúntala porque será la palabra clave en el libro de Daniel a charit como suena como suena con ch a charit yom con y que se traduce postreros días o los últimos tiempos esta profecía está claramente detallada y apunta al final de la historia de Israel y les dice Moisés cuando en aquel tiempo de angustia les alcance todas estas cosas y si se volvieran a Jehová a su Dios y oyeran su voz porque Dios misericordioso es no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres Dios les dice con muchos años de anticipación a los judíos viene un tiempo para ustedes peor que de los nazis nosotros ahora lo conocemos creemos que el de los nazis fue la persecución y el holocausto más grave que desde que los expulsaron a los judíos de España y los han perseguido durante 1900 años pero el tiempo de la tribulación dice la Biblia nunca habrá un tiempo tan cruel tan sanguinario tan feroz tan salvaje como en el tiempo cuando el anticristo los vuelva a perseguir Hitler será como Pinocho comparado con el anticristo de lo que no nos imaginamos que vendrá sobre el mundo entero y desde aquí se les advierte si ustedes en ese tiempo se vuelven a mí los voy a salvar y esto lo vemos claramente en Isaías capítulo 29 también en el antiguo testamento y lo dice de la siguiente manera perdón es Isaías capítulo bueno está en Isaías hoy también el versículo a la mano que Dios va a esconder en un lugar especial al remanente porque habrá un remanente nada más sea un pequeño grupo de judíos que se van a salvar todos los demás judíos igual que los gentiles en esta época se van a condenar los que no hayan puesto su esperanza en el Hijo de Dios y vemos nosotros claramente también aquí verdad que entonces todos estos pasajes que hablan de la tribulación también se mencionan en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 hablando de este tiempo escribe Pablo y entonces se manifestará aquel iniquo que es el anticristo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden quienes van a ser engañados todos aquellos que van a perderse en el infierno todos los seres humanos millones de seres humanos se burlaron de Dios nunca quisieron aceptar a Cristo quisieron independizarse ellos yo voy a hacer mis 10 mandamientos no tengo porque someterme a ese Dios yo soy Dios yo puedo crear realmente el mejoramiento de mi familia de mis hijos etcétera etcétera entonces estas personas van a ser engañadas yo les contaba hace algunos momentos que mi esposo y yo vimos un video que nos nos conmovió tanto en una ciudad de Estados Unidos se contaron como 30 o 40 ciclistas encuerados encuerados de los pies a la cabeza ni tangas tenían los hombres encuerados 100% en bicicletas en un desfile del orgullo y dices bueno Dios mío claro que es una bola de psicópatas verdad o sea a más locura no se puede llegar pero lo que nos conmovió el corazón es el público sentado con sus niños increíble que la gente llegue el momento de aceptar algo inconcebible hace algunos años como normal increíble hay un poder engañoso ya operando en el mundo en las mentes de los seres humanos donde ven algo asqueroso algo que lastima a los niños para toda su vida y lo aceptan como algo normal para no ir en contra de la corriente porque si el mundo dice que es normal para mí es normal entonces y el mundo se convierte en mi Dios y no su palabra ni el Dios y Padre de Jesucristo y estamos en el tiempo santos de Dios en el que Dios te va a probar a ti y a mí para ver si es cierto de que calibre estás hecho y cuando ven esas tentaciones que tú comienzas a darte cuenta que comienzas a probar esto y poner en tu trabajo y en tu escuela para no ir en contra de la mayoría comienzas a unirte a ellos bajo esas densas tinieblas bajo las cuales están sin darte cuenta que al aceptarlo te metes a las mismas tinieblas y tu entendimiento queda enseguecido para siempre Pablo llama en Romanos uno mentes reprobadas que significa en el griego mentes personas que ya no distinguen ya no disiernen entre el bien y entre el mal ya no saben definir que es una mujer increíble ya no saben definir lo que es un hombre ya no saben que es un matrimonio o sea más locura más locura no puede haber cuando ya perdemos la razón la conciencia la lógica el sentido elemental y donde ya comenzamos a pensar cosas que la energía satánica está operando en el mundo entero muy bien ahora veamos que todas estas escrituras de la gran tribulación y todo esto es el preludio imaginémonos en la tribulación las locuras que va a haber imagínense satanás en la forma del anticristo los ángeles caídos en el mundo los demonios aquí por todos lados bueno dice la biblia verdad que que será un tiempo como jamás en la historia ha habido y toda la humanidad que se van a quedar aquí no se la van a acabar y todo esto es una preparación porque antes de que satanás lleve a cabo y ponga en práctica un sistema satánico antes la humanidad tiene que estar preparada para acabar aceptando lo que no es aceptado como si fuera verdad y todo esto no está preparando te está preparando mentalmente para que lo peor que venga lo aceptes tarde o temprano tú y tus hijos y tus hijos serán responsables serán responsables de lo que acepten tus hijos y tus nietos y mis nietos también porque la sangre de ellos será sobre nuestras cabezas veamos en isaías capítulo 13 las escrituras algunas escrituras estamos en este tiempo revisando lo que los profetas hablaron acerca de este tiempo de la gran tribulación que inicia el capítulo 12 del libro de daniel isaías capítulo 13 dice el versículo 9 vean ustedes los términos y recuérdenlos he aquí el día de jehová siempre que veas el día de jehová es el día de los siete años de la tribulación del nuevo testamento o el día del señor o el día de la ira etcétera etcétera he aquí el día de jehová viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad dice el señor y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los serbios de los soberbios y abatiré la altividad de los fuertos me paro aquí ¿por qué Dios escoge un pecado en particular para atacar y condenar ese pecado en el tiempo de la tribulación y el pecado que él escoge es la soberbia ¿cómo puede el señor Klaus Schoff presidente del foro económico mundial haber declarado en Davos que van a inventar una biblia con inteligencia artificial para borrar nuestra biblia va a salir la biblia gay a finales de este año eliminando todos los pasajes que hablan de la homosexualidad ¿cómo puede el consejero de Klaus Schoff director del foro económico mundial Noah Harari un judío decir esto la biblia es un mito cristo nunca vino al mundo no existe seremos dioses la tecnología y la genética nos ayudarán a crear escuchen estas palabras una super raza humana digo esto es lógico porque desde hace cuanto que se promulgó la teoría de la evolución más de un siglo por Carlos Darwin y si llegamos a la conclusión al aceptar la teoría de la evolución que somos amibas que no hay un creador que todo es un accidente es un accidente y que entonces lo único que necesitamos es un mejoramiento evolutivo y hemos llegado ahora con la ciencia y la tecnología nos van a ayudar a evolucionar a un nivel superior eso es lógico y habiendo creído una mentira de paso a otra mentira y la mentira a otra y otra y se vuelve una torre de Babel hasta que inunda el mundo entero de mentiras y la humanidad llega al siglo 21 a creerlo que podemos mejorar la raza con la genética y la tecnología moderna a esto hemos llegado iglesia y familia de Jesucristo abatiré la altivez de los puertos que soberbia le creyeron la mentira de Satanás a la Eva en el huerto del Edén cual fue la primera mentira que lanzó Satanás serán como dioses no necesitas leyes no necesitas nadie tú eres Dios tú puedes ser el jefe de tu familia sin consultar a Dios tú puedes saber educar a tu esposa y a tu esposo ustedes pueden saber educar a sus hijos sin la ayuda de Dios pueden gobernar sin la ayuda de Dios pueden penetrar en las profundidades de la ciencia y los secretos de la ciencia que están saliendo ahorita y una vez que los descubrimos se vuelven monstruos contra nosotros y la ciencia nos ayuda a crear monstruos una raza híbrida que es lo que están haciendo y lo que están formando y entonces la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en ciencia ficción porque lo que es es ciencia ficción eso no es ciencia si algún ginecólogo algún genetista algún biólogo me llega a decir con sus credenciales y sus doctorados que se puede crear una raza superior verdad le digo de cual fumaste compadre ni siquiera un viaje del SD que hicieron los Beatles puede afectar la mente tanto como estos locos de donde pueden ellos llegar a creer eso que el hombre no es hombre es mujer y que la mujer se puede hacer hombre y el hombre se puede hacer mujer y que ya no hay géneros esto ya es ya no hay palabras para describirlo dice el versículo 13 porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira cuando será esto en los tiempos de la tribulación y se levantará Miguel en ese tiempo Miguel agarra todo el ejército listo para enfrentarse con los ángeles y Satanás Apocalipsis capítulo 2 y vendrá una guerra cósmica en el cielo mientras aquí abajo hay una guerra en el mundo queriendo todos huir de Dios veamos otro pasaje de las escrituras en Isaías 24 esto está increíble Isaías 24 estos pasajes que estamos describiendo el tiempo de la tribulación fueron escritos hace 2000 apúntalo en tu biblia 700 años el libro de Isaías ahora que fuimos a Israel entramos a un sitio del holocausto y nos enseñaron los rollos del Qumran que en 1947 48 cerca del mar muerto descubrieron unos escenios en un grupo de es un grupo de una secta que se formó en Israel en unas jarras de barro y ahí está el rollo de Isaías así como está en los rojos exactamente como lo tenemos y rodea todo el museo del holocausto ahí está escrito originalmente tal como se encuentra aquí documentos de la ilíada de la odisea de cualquier escritor que tú me has dicho de Platón de la república de Platón de Sócrates de Demóstenes de Zenón de cualquier filósofo o escritor que tú me quieras mencionar no existen más documentos originales que los que tienen la Biblia no la Biblia es hecha por hombres no saben ni lo que estás diciendo ¿quién te lo dijo? mi maestra de secundaria con razón con razón comenzamos a creer todo lo que dicen los noticieros porque el ataque es contra la palabra de Dios y comienzan a hablar cosas que ni siquiera saben dice Isaías 24 versículo 3 en adelante escuchen esto la tierra será fue escrito hace 2700 años enfatizo la tierra será enteramente vaciada completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque vean las tres causas número uno porque traspasaron las leyes dos falsearon el derecho y tres quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres número uno hemos traspasado las leyes de Dios génesis capítulo uno primer página de la biblia la uva va a producir la semilla que tiene uvas no naranjas ni papayas ni chabacanos uvas porque el conocimiento y la información dice Dios que le puse a la uva contiene los nutrientes y los minerales que no tiene la naranja ni la manzana las manzanas van a producir de acuerdo a las manzanas los perros siempre serán perros y nunca se va a cruzar un perro con una gata porque el ADN del perro es diferente al de la gata el rinoceronte no se puede cruzar con la yegua ni el camello con un chivo no mezclen nunca jamás las semillas desde antes que en 1860 Mendel Mendel comenzara a descubrir los herencias o la ley de la herencia hasta 1954 hasta 1954 del año pasado del siglo pasado el doctor Cricks y el doctor Watson le dan el premio Nobel de medicina por descubrir la molécula del ADN el ácido de sucierre novocleico cuando leen esto yo siempre lo dije si Carlos Darwin hubiera conocido precisamente el ADN que está en las células nunca hubiera escrito el libro el origen de las especies que es la aberración más grande de la literatura que existe y ya Dios lo había establecido pero comenzamos ahorita ya a cruzar vampiros con este con murciélagos con palomas y el chivo con un perro y una oveja con un chivo y estamos comenzando a producir mezclas y siempre 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 una mezcla entre dos ADN produce un híbrido cruza un caballo con una burra que nace una mula y las mulas son híbridas porque violaron las leyes de Dios por esta maldición viene sobre el mundo no le eches la culpa a Dios somos nosotros los que nos hemos querido dioses y podemos nosotros creer que podemos manipular la genética a nuestro antojo hemos falseado el derecho ya no hay justicia en ningún lado los niños son traficados las Naciones Unidas que es la institución que desde 1946 47 se formó para poder realmente traer respeto entre nación contra nación y poder defender los principios morales y éticos de las naciones se convierte en el gran enemigo de las naciones tratando de decretar la pedofilia como algo legal hemos falseado el derecho y hemos querido el pacto sempiterno cual es el matrimonio cual es la institución más santa más sagrada que existe en la Biblia el matrimonio no hay institución más santa y más sagrada que el matrimonio porque es el vínculo y el bastión de toda sociedad las familias las naciones están formadas por familias y cuando la familia es destruida y cuando ya son dos hombres y dos mujeres los padres de los niños es cuando decimos hemos quebrantado nos hemos vuelto locos de creer que puede funcionar y finalmente les doy una estadística que les va a poner los pelos de punta y es la siguiente no lo dice la Biblia lo dice los doctores de psiquiatría y psicología en Los Ángeles California y en Nueva York escuchen esto el 65% de las personas que se han hecho operaciones de cirugía para cambiarse de sexo o los transgénero se han acabado suicidando el 65% de un ser humano que cree que no es lo que Dios lo creó porque si tengo el cromosoma Y soy varón y si mi mente me dice que no soy lo que mi biología y mi genética me dice es porque mi problema no es físico es mi problema es mental traigo aquí tornillos flojos aflojados por demonios que quieren robar mi identidad y decirme que no soy lo que Dios me creó y ese cambio entre mi mente y la genética hacen que se vuelva una chispa en mi cerebro y en mis neuronas que acaban finalmente volviendo loco para quitarme la vida porque acabas sabiendo que ya no sabes ni lo que eres 65% de los transgénero se quitan la vida vivimos un mundo cruel un mundo ciego un mundo en tinieblas donde la luz está aquí en la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos le pusieron espinas en la cabeza y clavos en los pies y a los tres días abrió la tumba para decirnos yo soy la resurrección y la vida tu vida no va a acabar en la tumba ni cuando te cremen tu vida después de la tumba sigue continuando y solamente hay dos lugares te reunirás conmigo o te condenarás eternamente y nunca digas que yo te condené como decíamos ahora que estábamos en Israel decía el guía si alguno nos bajamos del camión a un Belén por ejemplo y ahí está la hermana Chole comprando y el camión se fue nunca diga la dejamos ella se quiso quedar no me echen la culpa dijo el guía y así es Dios como me dijo una viejita un día Dios no manda a nadie al infierno porque es un Dios bondadoso y misericordioso le dije amén 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 ellos se van solitos Dios no manda a nadie a la condenación para eso mandó a su hijo él no quiere que te pierdas quiere salvar tu familia tu matrimonio y tus hijos pero tenemos que obedecer el evangelio de su gracia padre te damos gracias en esta mañana por tu preciosa palabra la única luz que tenemos nada y torcido ni perverso en ella toda ella es recta al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría aún en nuestra vejez estaremos fuertes y vigorosos y daremos frutos para anunciar que tú eres la fortaleza en nuestra vida y aún cuando los muchachos corren y se cansan los que esperamos en ti tendremos alas y nuevas fuerzas como el águila simplemente porque obedecemos y hemos creído que tu palabra es verdad en esta mañana muchos de ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación que no tienen a Jesucristo que en esta mañana Dios te ha hablado y te ha dicho que tal vez pueda ser que es la última vez que Dios te habla abre tu vida a Jesús con estas palabras Señor perdona mis pecados sé que mi vida no te agrada y he vivido en un mundo de tinieblas de desobediencia de ansiedad de estrés de falta de esperanza mas ahora creo que tú resucitaste entre los muertos y te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y Salvador creo que con tu sangre en la cruz pagaste toda la cuenta de todos mis pecados y nunca tendré suficientes palabras para decirte gracias gracias por tan grande salvación en el nombre de Jesús amén Dios bendiga su palabra los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra permanecerá hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido un video Gracias.